Ante las intensas lluvias que cada año dejan terribles consecuencias, esta administración municipal decidió brindar soluciones definitivas. El Plan Choque, con una inversión de 7.5 millones enfocada a los 16 sectores más vulnerables de Guayaquil. Reemplazamos los tubos existentes por Ductos Cajón. El Canal El Chaco es una obra tan grande como una autopista de 13 carriles. El Plan Choque es un megaproyecto que refleja la determinación del alcalde Aquiles Álvarez ante un fenómeno climático inminente. Guayaquil avanza. Campanas por doquier resuenan sin cesar, anuncian con placer que hoy es Navidad. Los niños aquí están, no dejen de cantar en este día de amor y de felicidad. Buenos días, buenos días a todas las personas que nos ven, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa cuándo nos esté viendo, bienvenidos a Ingobernables. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa especial, por unirse, por suscribirse, por ser parte de nuestras membresías y sobre todo para celebrar, si es que celebra, la Navidad. Hoy tenemos este programa especial, pero antes quería decirles que el municipio de Guayaquil y MAPAC llevan adelante el Plan Choque, que consiste en 16 obras prioritarias en sectores vulnerables de la ciudad, con el objetivo de mitigar los efectos de las lluvias durante el invierno y el fenómeno El Niño. Guayaquil unido ante El Niño. Y como les decía, es un programa especial, por eso empezamos con los villancicos y todo, porque yo vivo la Navidad de una forma diferente. Pero ¿por qué especial? Porque tenemos a nuestro queridísimo invitado que siempre que ya es de la casa, y es el doctor Augusto Tandazo. Y hoy no vamos a hablar de la política, hoy no vamos a hablar de Ecuador y todas estas cosas que están pasando que a veces nos amargan un poco, sino que vamos a hablar de la Navidad. Doc, ¿cómo está? Y muchísimas gracias por estar aquí. Yo estoy vestidita todo, así estereotipada, pero Navidad pura, ¿sí o no? Claro, arguito de Coca-Cola también. Tengo que tener aquí la... Claro, la Navidad se apropió la Coca-Cola para hacer marketing y después vino el consumismo. Vamos entonces paso por paso. Pero primero gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos escucha. La Navidad quiere decir nacimiento. Sí. Nacimiento. Entonces viene la pregunta, ¿nacimiento de qué? Yo digo del Niño Jesús. Eso es posterior. Ya. Posterior, lo cual no quiere decir que no tiene importancia. La Navidad es nacimiento, las primeras civilizaciones, las primeras culturas. El ser humano en la época muy antigua, incluso antes de que existan las civilizaciones, prestó mucha importancia al clima, a los astros, el sol y la luna en especial, porque de ellos dependía las estaciones, el saber cuándo se siembra, cuándo se cosecha, la reproducción a través de los ciclos que marca la luna, los montañas, todo ese tipo de cosas. Fue una vivencia mucho más directa con la naturaleza. Y entonces eso generó que existan dioses solares y dioses lunares. Ya. Muchas de las civilizaciones están plagadas de esto. Y se ha hecho coincidir el nacimiento de algunos dioses justamente con los ciclos de clima que vive la Tierra. Cuando dice que se ha hecho coincidir, ¿cómo es? Se ha hecho coincidir porque, por ejemplo, la gran cantidad de dioses, Osiris, Horus, Dionisio, que es lo mismo que Baco, Jesús, toda la gente se dice nació el 25 de diciembre. O nació a fines de diciembre. Lo cual no es cierto. Ya. Lo cual no es cierto, pero tampoco eso importa. Ya. Porque con eso no es que le vamos a bajar el tamaño de la importancia que tiene Jesús con su doctrina. Para hablar de Jesús en concreto, recién en el año 350, el Papa Julio es el que decreta. Decreta que Jesús nació el 25 de diciembre. Así lo decretó. Lo decretó. Y el 354 de esta era, el Papa Liberio lo ratifica. Y vuelve a darle la misma vigencia el Papa Juan I en el siglo VI. ¿Pero bajo qué parámetro, dice, el 25 fue? Porque en el caso de Roma, no nos olvidemos que Roma el eje de la cultura de ese momento. En el caso de Roma, se festejaba el día del natalicio del sol, en esta fecha. Sí. Donde moría el mismo día y nacía el mismo día. Por eso se festejaba también el día de los muertos y el día de los recién nacidos, el mismo día. Ya. Porque era un fin de un ciclo, otoño. Otoño es la muerte de la naturaleza. Ajá. Y aparece el invierno con la esperanza de que vuelva a reverdecer todo. Claro. En otoño, en el hemisferio norte, desaparece la vida en la naturaleza. Caen las hojas, los árboles están pelados, ya no hay frutos desde hace algunos meses. Y entonces, la desesperación, porque no habían silos, no habían graneros, no había cómo almacenar cosas. Las frutas ya desaparecieron hace mucho tiempo. Entonces, era el momento de pensar en que vuelva otro ciclo de vida. Ya. Y ese ciclo de vida comenzaba con el capricornio, comenzaba con el invierno. Ya, ok. Entonces, esto es la Navidad, el nacimiento de un nuevo ciclo, que también en los seres humanos se puede hacer una relación diciendo, terminó un ciclo, es hora de evaluarlo, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué debemos hacer mejor. Y entonces, es el momento de evaluarnos. Entonces, para después ir a esto de la evaluación, los papas, los que me acaba de mencionar, ratifican que el 25 de diciembre es el nacimiento del niño Dios por todas estas cosas que usted me está mencionando, ¿no? Sí. Y a partir de ahí... Pero... Ajá, pero. Pero, no nos olvidemos los años que estoy citando. Sí. La religión cristiana, judeo-cristiana, que es el verdadero nombre, no existió realmente en una difusión masiva hasta que el Imperio Romano no se dicta el Edicto de Milán, mediante el cual la religión cristiana pasa a ser la religión oficial del Imperio. Entonces, esto se da al inicio del siglo IV, año 300 y piquillo. Por eso es que ya estando en el poder, estando en el poder, el poder real, entonces obviamente obtuvieron que la fiesta del nacimiento de Jesús se la considere que es el 25 de diciembre. ¿Para qué? Para de esa manera sustituir la fiesta del Natal y Sol Invictus de Roma o fiesta de la Saturnalia en honor a Saturno, que era el nacimiento del Sol. Sí. Entonces, era un poco sustituir una fiesta pagana con una fiesta religiosa. O sea, lo que ha hecho la Iglesia Católica durante años y años. Claro, entonces sustituyeron y bueno, yo no me hago gran problema, pero es importante que la gente sepa por qué se fijó el 25 de diciembre, porque incluso no calza mucho esto con la realidad. Hoy tenemos un desarrollo de la tecnología y de la medicina tan alto que la gente procrea en cualquier parte, en cualquier época del año. En esas épocas no. Se cuidaban de que los niños no nazcan en un momento difícil para la vida. Por ejemplo, nacer el 25 de diciembre era un momento muy duro porque estaban en pleno fin del otoño y comienzo del invierno y había pocas posibilidades de que un niño subsista. Entonces, generalmente se planificaba para que los niños o niñas nazcan en abril. ¿De verdad? De verdad. Esto podríamos decir que es un primer síntoma de control de la natalidad. Sí, sí. Pero no para no tener hijos, sino para programarlos. Por eso hasta ahora todavía queda una costumbre en poesías viejas, en canciones viejas, 15 abriles. O sea, cuando se festeja, hay una canción incluso lojana de acá del Ecuador. Cuando habla de 15 abriles tienes, de la mujer que cumple 15 abriles. Porque generalmente se programaba que tengan los hijos más o menos en esa época. Ah, mira tú. Claro, porque si no, en ese entonces no había calefacción, no había una cantidad de cosas. Hoy pueden tener hijos los cualquier día del año. Esto trae consigo de que la fiesta del amor y de este reclamo a la naturaleza que vuelva a reverdecer se vaya perdiendo y luego volvió a renacer. Para no olvidarme entonces. Entonces, como que no es tan históricamente, digamos, correcto el hecho de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. Precisamente por eso que usted me está diciendo que se programaban para abril. Pero se decidió por esto de la fiesta pagana y poner una encima. Sí. Claro, poner una encima. Pero este es un fenómeno de la cultura del hemisferio norte. Porque mientras en el hemisferio norte, donde está la mayor cantidad de la población del mundo, en el hemisferio sur es al revés. En Argentina, por ejemplo, en Chile, estamos a punto de que lleguen a un verano infernal. Ya, claro. Entonces, ellos están en otra época del año. Pero sin embargo, lo curioso es que en Argentina, que sí tienen estaciones, en Chile que sí tienen estaciones, incluso algo de la parte Perú, de la parte Bolivia. Lo curioso es que, por ejemplo, festejan el nacimiento de lo que sea, del árbol de Navidad, de lo que sea, lo festejan en estas épocas, cuando ellos deberían festejar en junio, entrando julio. Entonces, es que la gente no profundice y dice esto de dónde viene. Entonces, como no lo hacen, entonces tenemos, es una imposición, pongámoslo de otra manera. Es una imposición del molde, de un molde cultural del hemisferio norte, de las culturas del hemisferio norte, a todo el mundo. Que incluso nos calza a nosotros, porque nosotros no tenemos estaciones. Nosotros tenemos una época lluviosa y una época seca. Claro. A pesar de que en Ecuador seguimos diciendo, ha estado fuerte el verano, está fuerte el invierno. Aquí no hay invierno ni verano. Peor, no hay primavera ni hay otoño. Entonces, para nosotros es como que, en términos climáticos, nos resbala el tema. Claro. Pero, sin embargo, estamos llenos de esto. Pero aquí vale la pena prestar un tema. La naturaleza, naturaleza, moría, entre comillas, no totalmente, pero aparentaba morir con la caída de las hojas en otoño. Entonces, ¿cuál era el verdadero árbol de Navidad que en esos años lo conmemoraban o lo presentaban? Era un árbol pelado al que le ponían tiras, tiras de colores, tiras de colores y también lo que hoy se dice bombillos. Se simulaba figuras que era un poco decir, ¿cuándo vuelves a darnos frutas? ¿Cuándo vuelves a darnos frutos? ¿Y eso en qué época era? En la época de todo. Entonces, el arbolito no es un invento de Coca-Cola ni de antes. No, no, no. Eso, cuando analicemos el tema de la Navidad pagana, vamos a llegar a Coca-Cola. Ya, pero el arbolito entonces sí es de antes, o sea, el arbolito sí es una figura. El arbolito es de antes, pero el arbolito pelado. Claro. Lo que es inconcebible en el Ecuador es que, por ejemplo, como tenemos naturaleza viva, corten un pino que tiene un año de nacido, por darle gusto a alguien lo ponga en alguna parte, lo llene de bombillos y diga feliz Navidad. Primero están matando un arbolito para festejar y festejar un nacimiento que acá no tiene sentido, porque tenemos la naturaleza viva todos los días del año. Entonces, para ellos sí era importante, era importante reclamar que vuelva a aparecer otro ciclo de vida. Y las lucecitas eran, simulaban como las frutas, o sea, como que venga todo eso. Las lucecitas no habían primero en esa época. La luz eléctrica vino mucho después. Entonces, se simulaban con cierto tipo de cosas. Para un poco era un reclamo al árbol que estaba pelado, decirle, oye, vuelve a renacer que te necesitamos. Claro. O sea, reclamar a la naturaleza. Pero después aparece ya la idea de Dios. Esto es importante lo que voy a decir. Sí. La idea de Dios tiene una evolución, ¿no es cierto? Voy a poner un ejemplo. El dios Eolo, el dios del viento, el dios que puede ser una montaña, ¿no es cierto?, para determinadas culturas. Pero llega la evolución del pensamiento que dice, no puede ser una montaña. No puede ser un puma, o un jaguar, o un león, o un tigre, un dios, que también llegaron al panteón de los dioses. Entonces, porque lo podemos dominar, entonces, pero después se humaniza, ¿no es cierto?, eso se llama el proceso de antropomorfización de la idea de Dios. Entonces, la humanidad en su avance comienza a decir, no, un puma no puede ser, un león no puede ser, una serpiente tampoco puede ser, tiene que ser un hombre, pero un hombre a imagen y semejanza. Entonces, el hombre comienza a construir la idea de Dios, comienza a construir la idea de Dios, y entonces aparecen las religiones, religiones que comienzan a tener vigencia y que van imponiendo sus moldes. Exacto. Entonces, con base en esto, hay cositas que las quiero decir ahí, topándolas rápido, rápido, para caer ya en la Navidad cristiana, ya caer en la Navidad cristiana. Costumbres de regalos, por ejemplo, esto generalmente recibían los emperadores, la gente de las clases altas, ellos recibían los regalos, no era el pueblo, y después con el paso del tiempo se invirtió, es lo que se llamaba las estrenas o estrenias. Pero en esto voy a destacar no mucho, porque nos podemos quedar hablando unas cinco horas si no, no es ese sentido. Una de las cosas que perdió fue que en Navidad, en estas fechas, la gente tenía la costumbre de redactar de su puño y letra, no necesariamente a través de un computador que no había, de su puño y letra, el esfuerzo de dedicar unas palabras a alguien deseándole lo mejor. Esto se acabó con la litografía, porque ya tú no piensas. Lo único que vas es a un almacén y tienes una oferta de unas cincuenta tarjetas, escoges la que más crees que es y le pones tu firma abajo y esa es la tarjeta de Navidad, perdió el sello personal. Ay, si había eso. Claro, perdió el sello personal y una cosa que es importante también ver antes de pasar a la Navidad cristiana, lo máximo que regalabas en esa época, no te olvides que no había refrigeradoras, no había luz eléctrica, no había nada. Entonces, las naranjas ya se acabaron hace fu, ya las frutas frescas, ya eso ya no existía. Entonces, ¿qué regalaban? Las frutas que no se podrían, los dátiles, las nueces, ese tipo de cosas. Entonces, era como quien siendo esto todavía no se ha podrido, te regalo. No, ¿no es cierto? Pero nosotros en el Ecuador, que tenemos todo el año y en esta época igual, una verdadera avalancha, una inundación de frutas, una gama de frutas tan grande, regalamos nueces. O sea, cuando deberíamos regalar canastas con frutas frescas, con lo mejor que hay, porque son antioxidantes, igual las nueces sirven para hacer ciertos platos de comida, pero son frutas que son más funcionales para el organismo. Y entonces, no se nos ocurre, por ejemplo, regalar una canasta llena de frutas, en donde hayan todo lo que tenemos. Uno, cuando entra a un mercado popular, o sea, se queda abismado de ver la cantidad de frutas. Y estamos regalando nueces. Y los colores tan lindos en el mercado. Yo me acuerdo cuando yo vine de Cuba, hace 18 años, y cuando fui a un mercado, mi mamá me decía, hija, pero estás bien, estás feliz de estar aquí. Y yo lo que pasa es que no hablaba de la impresión de ver esa cantidad de frutas, de los colores de la fruta, de ver, porque sí, Cuba es el Caribe y eso, pero una piña es de tamaño. Y tú para que lo puedes reconfirmar, a mí me encanta la piña. Las piñas aquí son gigantes, las naranjas, los mangos, hay un montón de frutas aquí. Entonces, yo puedo regalar, ahora Tupac, en Navidad, le puedo regalar un canasto de frutas. Pero claro, la cosa más hermosa que ojalá, lo que estoy diciendo, lo cogieran con, incluso los que venden canastas y todo, vendieran canastas con frutas para ir cambiando un hábito y decir, mira, esto es lo nuestro y es mejor además. ¿Y cuándo cambió? Porque ahora los regalos es los moles y que si esto y que si lo otro y que lo más caro. Y limitación, limitación. Por ejemplo, si no hay un pavo en una Navidad, no hay Navidad, ¿qué es esto? O sea, tenemos una comida tan variada en nuestros países que no necesariamente, si es una reunión familiar como es la Navidad, debería comerse las cosas nuestras, que hay platos exquisitos, sea de la costa, de la sierra, pero no necesariamente el pavo. ¿Y el pavo de dónde viene? El pavo viene de Norteamérica y de parte de México. No te olvidemos que México también es parte de Norteamérica. Claro, claro. ¿No es cierto? Pero eso es tradición de ellos, nosotros la asumimos. Ya, pero nosotros asumimos la tradición. En Europa, en Europa se come en estas épocas el ganso, se come el lechón. ¡Y, qué rico! Claro, se comen otro tipo de productos. En Cuba se come el chancho, el hueco. El lechón. El lechón, qué rico. Claro, en los sitios más lindos de Cuba que los hay, la bodeguita del medio. Entonces, esto a nivel de comidas y de este tipo de festejos. Cuando nosotros podemos comer otro tipo de cosas que no las tiene en el hemisferio norte, póngase ustedes una cangrejada, un arroz marinero para festejar, o sea, unas langostas de galápagos, unas, no, el pavo. Yo a veces como pavo, fundamentalmente porque el Colegio de Abogados de Pichincha, de quien yo soy parte, nos regalan un pavo cada año, entonces yo no lo puedo tirar al cesto de la basura. Y claro, tampoco es que no es una carne despreciable. Entonces lo preparamos y ya. A mí no me gusta mucho el pavo, ¿no? Es que el pavo hay que entenderle qué es el pavo. A ver, el pavo es una estopa que capta sabores. No tiene, casi no tiene un sabor propio. Entonces, por eso las salsas que hay que ponerle. Y el relleno. Claro, porque entonces ahí está el sabor en el relleno y en la salsa. Ah, no es en el pavo como tal. No como el chancho, que es buenazo. Pero un pollo es más rico que un pavo. Un pollo, claro. Pero es más barato, entonces nadie puede hacer alarde ante los amigos de que comió pollo. Porque es parte del estatus, comí pavo. Ah, mira tú. Y el que no estrena ropa nueva, es un viejo dicho, no vale nada. Entonces viene el consumismo. Pero vamos a la Navidad cristiana. Vamos, vamos hoy. La Navidad cristiana es un simbolismo. Es un simbolismo que hay que entenderlo, pero es un simbolismo riquísimo. Pero que hay que saberlo entender para poder asimilarlo. Doc, perdón que lo interrumpa, para yo poder entender. Cuando usted dice Navidad cristiana, no es la Navidad católica. O sea, cristiana es Cristo. O sea, Cristo. Ya. Ya, no nos olvidemos, y es importante decirlo, porque tienen un gran problema las diferentes iglesias cristianas. Que creen que Cristo o Jesús es una franquicia. Claro, entonces yo soy, yo soy parte del club exclusivo y ustedes son del club que no es. Claro. O sea, Cristo no es, Jesús no es propiedad de nadie. Y Jesús generalmente, todas las iglesias de alguna manera han tapado su doctrina. Y nos han vendido otra doctrina o por lo menos mimetizada y cambiada. Pero veamos la Navidad. El simbolismo. El simbolismo de la Navidad. Primero, ¿por qué es que José camina con María en condiciones tan precarias para que dé a luz en Belén? ¿No es cierto? Camina supuestamente por la iglesia para que calce con las escrituras y diga que nace un descendiente de David. ¿Por qué Jesús venía de la casta de David? Y se suponía que de esa casta tenía que nacer un Mesías. Entonces viene el tema. ¿Será que fue así? Primero José no fue el padre. Entonces están estirando un poquito. Estirando un poquito porque si su padre no fue José, entonces ¿por qué lo forzan? Con Belén. Pero aquí viene un tema que es importante. Siempre se supo, pero esto no se difunde mucho, sobre el famoso censo. Porque esto es lo que nos dicen. José viajó porque tenía que censarse en Belén. Mira tú. Ese era el tema, censarse. Pero el censo que ordenó el emperador romano y que en la zona de Palestina lo ejecutó por orden de Quirino, el gobernador de Asiria, y le tocó a los que estaban en Palestina ejecutarlo. Era un censo de propiedades, no era de personas. Esto que acabo de decir es como para que, con todo respeto, lo anoten y bien anotado. No fue un censo de personas, sino de propiedades. Y de esto, por ejemplo, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, escribe un libro que se llama La infancia de Jesús. Y en este libro, que en vez de contradecirme a mí, porque puede haber una persona que este rato escucha, y dice, ¿dónde se inventó el doctor Tandazo eso? Pues lean, lean un poquito. No se pongan, no se preparen para oponerse. Exacto. Más bien, investiguen. Y ¿por qué no consiguen? Que incluso me parece que está en el internet ese libro, me parece. La infancia de Jesús, de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Y él dice clarísimo, el censo era de propiedades. Y dice, ¿podemos de esta manera suponer que José viajó a Belén para registrar su propiedad para el pago de impuestos? Entonces, esto es terrible, tremendamente importante. ¿Por qué? Porque si viajó para registrar una propiedad, entonces no es que José llegó a un establo. Digo, José llegó en... Tenía casa. Claro. Entonces, no llegó en condiciones tan precarias a Belén. Claro. Entonces, se rompe con un mensaje que lo transmite la iglesia. Sí. Que es un mensaje que tiene un condumio, ya lo voy a analizar. Oiga, pero más allá de eso, José sí quería pagar impuestos, o sea... Claro, tenía que pagar impuestos. Por ahí sí era un buen hombre, ¿no? A Roma no le importaba que quien era fulano me engano, sino cáete con los impuestos. Ya, 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 ya. Y entonces, esto lo dice el Papa, incluso Benedicto. Claro. Y entonces, de esa manera viajó para allá. Ya. Entonces, ¿cuál es el concepto que con esto se queda sin piso? La pobreza de Jesús. La pobreza de Jesús recién nacido. Ya. El que no tenía ni para pañales, que no sé qué. No, no, ese no es el tema. Pero que como narrativa no funciona muy bien, como discurso no funciona. Pero una narrativa intencionada, para hacerle creer a la sociedad que la pobreza es el camino al cielo. Uh-huh. Cuando eso no puede ser una virtud, porque estamos obligados a ser felices. Debemos ser, y para ser felices debemos tener todo lo que necesitamos. No en abundancia, no en exceso, pero tener lo básico para realizarnos como personas. Entonces, nos comienzan a trabajar en la mente el renunciamiento. Ahí aparece San Pablo mucho con esta cosa. Ofrécele a Dios tus sufrimientos y no sé qué cosas. Eso no es el camino. Es más, aquí me paro para hacer una explicación. Los judíos tenían la paz judía, la shalom. Pero la shalom no era la paz griega, que es como tradujeron los griegos, que es la eirene. Es otro tipo de paz. Esto en filosofía se conoce como la paz positiva y la paz negativa. Ejemplo. Una persona llega a tu casa a Londra y tú le dices, viniste en paz, ¿todo bien? Dice, sí, sí, estamos en paz. No está en paz, porque debe la luz, debe el agua. Tiene que pagar las tarjetas. Tiene que pagar la educación de los hijos. En enero le quitan la luz dos horas. Su madre está enferma y hay que juntar plata para la operación. Claro. Entonces, no está en paz. Exacto. Ella dice que no está en paz, porque no le han pegado un palazo en el camino o no le han agredido. Pero esa es una paz ficticia. La verdadera paz es la realización económica y espiritual. Es la shalom. Mira tú, realización económica y espiritual. Por eso es que cuando vamos a una iglesia, entonces nos llenan de pajaritos, ¿no? Cuando te dicen, dados fraternalmente la paz. Entonces uno le da la mano al que está al lado, pues no le transmitió nada. Nada, claro. Nada, entonces la gente, pero además nos hacen, nos hacen que potencialicemos este tema del concepto de la paz. Es que es una paz vacía. Es una paz vacía porque saliendo de la iglesia los problemas están allí vivos. No, y son más malos que como entraron, la verdad. Porque yo vivo en una zona donde hay una iglesia al lado. Y uno tiene que cruzar la calle y no te dejan cruzar, te pitan, te quieren y van toditos a la iglesia a rezar. Y el que sale de la iglesia te insulta en la esquina por tal cual. Entonces, ese es el tema. Vamos de nuevo con el tema de que te quieren, o sea, te quieren pobre. O sea, que la pobreza es. No es una virtud. Ya. Entonces, cuando ustedes que me están escuchando revisan una gama de oraciones que no tienen nada que ver con la Biblia. Y otras sí tienen que ver con la Biblia. Dicen, les quitó todos los poderosos para entregarlos a los humildes. Entonces, la gente dice, esto es lo mejor. Pero eso no es la realidad. El tema no es de que alguien le quiten para que otros coman. El tema es que todos coman. Eh. Que todos coman. Amén. Y que obviamente no, no, no haya excesos tampoco. Claro. Porque un exceso de riqueza es un insulto a los demás. No es cierto. Esa gente que tiene para esta vivir otra. Entonces, el tema de la pobreza de Jesús. Tema central del tema. Que no les pido que me contradigan, sino que investiguen. Sí, sí. Que investiguen. Segundo tema. Jesús se manifiesta ante los pastores inicialmente. Pastores. Eso quiere decir que hay un concepto claro. En las ciudades hay un sentimiento más banal de las cosas. En el campo las tradiciones se aprecian más. La gente es más auténtica. Entonces, Jesús va allá. A ese sí. A ese, a esa gente. No es cierto. Que existieron los pastores o no. Es otro tema. Que pastoreaban al raso. No lo creo. Porque ellos estaban en invierno. Y entrando el invierno y se morían de frío. Debían haber tenido los animales en un establo. Pero no importa. Ahí está el simbolismo. Luego de esto. El tema de la estrella. La estrella, porque aquí, aquí hay un tema que es importante. Al árbol de Navidad, aquí en el Ecuador y en buena parte del mundo. O sea, como le ponen lo que les da la gana. Y bueno, cada quien puede hacer lo que quiere. Ponen el árbol de Navidad y encima le ponen una estrella. Entonces, uno dice, ¿y qué tiene que ver la estrella con el árbol de Navidad? La estrella de Belén, que estaba en el cielo guiando a María y José. No, no. La estrella, a ver, hay una gran contaminación en la cultura judeocristiana con la cultura persa. ¿No es cierto? Con la cultura de Zaratrustra. Que el eje principal de esa cultura religiosa, religiosa, fue el conocimiento. La teoría del conocimiento. ¿En qué consiste? Para que lo entendamos. El ser humano estirado los brazos y estirado las piernas. Y erguido. Si se traza una línea entre todas las puntas, sale la estrella de cinco puntas. Que es el ser humano en contacto con el medio exterior. El conocimiento sensorial. Como base primigenia del conocimiento científico. Porque lo primero que conocemos es el mundo circundante a través de los sentidos. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la estrella? Que nacemos con una luz tenue, chiquita. Pero que es una obligación nuestra hacer crecer esa luz. Para que esa luz, no solo que nos ilumine para no tropezar. Sino que también nos puede iluminar para que no tropiecen los que están junto a nosotros. Y quien sabe si aparecen lumbreras como fueron mucha gente en la humanidad. Sirva para alumbrar a la humanidad. Entonces, la gente todavía sigue buscando que cuál sería la estrella que apareció en esos años en el firmamento. Ese es un tema que lo dice, incluso Benedicto XVI dice, es un tema simbólico, teológico, no astronómico. Ah, ya. O sea, es un simbolismo. Es un simbolismo, claro. La estrella es el conocimiento. Si le ponen una estrella encima del árbol, están diciendo que ahí está el conocimiento en el árbol. Ah, y es, somos, en nosotros está el conocimiento. En nosotros está el conocimiento y está en nosotros desarrollarlo. Para que esa estrella sea cada vez más brillante. Para que nos dé la luz. La luz aparece ya como un concepto clave del conocimiento. Porque la luz es desterrar las tinieblas para aprender a encontrar la verdad. Entonces, la estrella tiene eso, pero aquí viene otro tema. Jesús no nació en el año cero. No nació en el año cero. O sea, hoy debemos estar, estamos en 2023, debemos estar más o menos entre el 2027 o 2029. Por ahí debemos estar. ¿Cómo que debemos estar? Porque el cálculo de esta era, por eso se dice la era cristiana, es hecho en base al nacimiento de Jesús. O sea, si Jesús nació en el año cero, estamos en el 2023. Pero a esto le encargaron hacer este cálculo, este cálculo del tiempo, a un monje en el siglo VI, a un monje que se llamaba Dionisius Exigius. Y él hizo un gran esfuerzo, porque jamás debemos criticar a la gente en su globalidad. Hizo un gran esfuerzo, pero se equivocó. ¿Por qué? Porque si se parte de la existencia del rey Herodes, que fue clave dentro del concepto del nacimiento de Jesús, porque vino la persecución y todo este tipo de cosas, entonces Herodes ya murió antes. Entonces Herodes no estaba vivo para perseguirlo a Jesús. Porque no nos olvidemos que todas las fuentes de información de la Biblia y todo esto en el Nuevo Testamento, no solamente son judías. Por ejemplo, queremos saber cuándo murió Herodes. Hay que ir a la historia romana, porque él era un tetrarca designado por Roma, tetrarca de Galilea. Entonces, son fuentes de información. Siempre la historia, no hay que verla solo a partir de una fuente, sino de muchas fuentes colaterales para ir viendo si calzan las cosas. Doc, entonces sería que Jesús no nació en el año cero, sino un poquito antes. Un poquito antes. Y según Flavio Josefo, que escribe sobre Jesús en un libro que se llama Antigüedades Judaicas, nació seis años después. O sea, hay una duda. Ay, Dios mío. Ya, pero en todo caso, el año cero no es el nacimiento de Jesús. No, ok. No es el nacimiento de Jesús. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para seguir hablando de esto, porque hay muchas cosas que me imagino que las personas que están viendo este programa, algunos estén indignadísimos, otros estén aprendiendo, otros quieren ser oposición, como dice el doctor, pero la cosa es aprender, tener nuevos pensamientos, tener nuevas formas de conocer y sobre todo de debatir, porque sí creo que es necesario. Y yo aquí estoy aprendiendo un montón y además estoy desaprendiendo también, porque nos enseñan ciertas cosas, pero desde una base nada más. Recuerde que tienen que suscribirse, ser parte de nuestras membresías y también comentar y aportar, si usted desea, en el superchat. Ya volvemos. Esto es lo que los guayaquileños ven. Pero puertas adentro del municipio suceden muchas cosas, unas buenas y otras mejores. Hemos activado campañas de dengue. Un espacio limpio, ordenado y seguro. Tenemos un plan, tenemos un objetivo. Entérate de la planificación, ejecución y trabajo de las personas que con su conocimiento y experiencia contribuyen a la transformación de Guayaquil. Todas estas cosas son lideradas por el alcalde. La Voz Ciudadana, una conversación desde el sillón de Olmedo. Aquí estamos de vuelta y ingobernables en este programa especial por Navidad conversando con el doctor Tandazo, pero quería decirles que la Alcaldía Ciudadana de Guayaquil te trae La Voz Ciudadana, una conversación desde el sillón de Olmedo, una serie de podcast que constituye un espacio para que los funcionarios invitados detallen a la ciudadanía los programas y proyectos que lideran. Se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche a través del canal de YouTube de la Alcaldía de Guayaquil. La Voz Ciudadana, ya lo sabe. A ver, mi doc, ¿en dónde nos quedamos antes de llegar a lo de la Navidad cristiana? O estábamos ya ahí, por ahí. Sobre el nacimiento de esta era cristiana que tiene sus desacuerdos respecto de la Navidad. Si nació antes, si nació después, pero sabemos que no nació en el año cero. En el año cero no nació, eso es de cajón. Ya, listo. Bueno, fundamentalmente por el tema de la muerte de Herodes. Herodes murió en otra época, entonces, ¿hubo la persecución a los inocentes o no hubo? Este, un tema adicional que me gustaría tratarlo es el tema de los magos. ¿De los qué? De los magos. ¿Los reyes magos? Sí, no son reyes. Comenzando, no son magos. Los magos son sabios de determinadas partes de Oriente, que generalmente están, de alguna manera, referenciados con la cultura persa igualmente. Sí. Seguidores de esa cultura, aunque no sean nacidos en esa cultura. Entonces, aquí viene un tema que la gente no la entiende. Primero viene la pregunta, ¿quiénes son los magos? No es cierto. ¿Los magos creen que todos son, vienen de la misma cultura? No es cierto. No es cierto. Ellos vienen de tres diferentes culturas y tal vez de más. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que aprenden a resolver un tema simbólico. Simbólico. Escúcheme bien esto, no es histórico, es simbólico. La torre de Babel fue construida con el ánimo de buscar que el ser humano tenga un contacto con Dios. Y esto no se pudo dar, como dice la Biblia, porque hubo una confusión de lenguas. Entonces, queda allí el tema boteando y la gente no lo entiende. ¿Qué es la confusión de lenguas? Cada lengua implica un país diferente, una sociedad diferente, una etnia diferente. Y cada etnia implica una religión diferente. Claro. Entonces, pónganse en un cuarto a que debatan quién es el Dios verdadero. Los sintoístas, los taoístas, los budistas, los cristianos y etc. No se van a poner de acuerdo. Entonces, en esa discusión, en la construcción, fracasó porque controvertieron. Ya, claro. Entonces, ¿qué vienen a hacer los magos? Los magos no es otra cosa que haber resuelto el tema, el problema, la ecuación, pongámosle. En el sentido de que hay una persona que ha nacido o que va a nacer que representa todas las religiones. Pues es lo que se llama el sincretismo. Claro, claro. Porque eso sí funciona con Jesús. Sí. Jesús tiene mucho de muchas de estas religiones. Porque además, estas grandes religiones vinieron antes de Jesús. Entonces, suponemos que Jesús las estudió. Por ejemplo, él tiene mucho de budismo, tiene mucho de taoísmo, tiene algo de Moksu, la teoría del perdón y etc. Entonces, ese es el reconocimiento que hay alguien que engloba a todos. Pero viene la siguiente pregunta, ¿de dónde salen hacia Belén? Salen de la sigurad de Borsipa. ¿Qué sigurad? Torre. ¿Y qué es la sigurad de Borsipa? La torre de Babel. O sea, salen resolviendo el enigma y yendo hacia Jesús. Esos tres nomás. Los tres. Pero la tradición habla de que son, en algunos casos, doce y en algunos casos, muchos más. Incluso la tradición germana y rusa nos habla de cuatro magos. Cuatro. Pero magos porque son sabios. Sabios. Ya. Y ya voy a hablar. Y aquí Benedicto dice, Benedicto XVI, dice una frase que es una cosa enorme lo que él dice. Los magos, dice, eran buscadores de la verdad de todos los tiempos. O sea, mira esto. La religión quiere encontrar la respuesta a todo a través de la fe. Pero la fe es ciega. La verdad es con los ojos abiertos. Entonces, cuando Benedicto dice, magos, buscadores de la verdad de todos los tiempos, está hablando de un concepto diferente. Los buscadores de todos los tiempos, en el caso de la tradición judeo-cristiana, eran los esenios. Ellos eran. No eran los fariseos ni los saduceos. Pero a los esenios los escondieron en la Biblia. No existen en la Biblia. Cuando sí existen y Benedicto los reconoce. Porque ellos evidentemente fueron. Es más, los rollos del mar muerto son de los esenios. Entonces, los magos salen y hacen este trabajo. Y llevan tres presentes. Pues, primero, no eran blanco, negro y mestizo. Eran, los tres eran blancos, inicialmente. Porque representaban tres civilizaciones que van a reconocerlo a Jesús. Y después la iglesia manipula el tema haciendo un símil con el tema de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y meten el negro dentro del tema. Entonces, meten el negro allí. Y claro, ya van cambiando las cosas. Pero hay un cuarto rey mago que la iglesia lo tapó. Y que quien un poco lo resucita es Erich von Dijk. Cuando escribe un libro sobre el cuarto mago, Artaban. Y esto resucita de la tradición germana y rusa. Artaban es el hombre que también sale cargado de presentes. Él no llevaba oro, incienso y mirra como llevaron nosotros. Cada uno diferentes dones. Y él sale con otro tipo de presentes. Pero en el camino se topa con una cantidad de problemas mundanos. Que él comienza a resolverlos. Una persona que necesitaba pagar los servicios médicos de alguien. Una persona que quería que incluso le ayuden con un tema puntual que no tenía dinero. Y entonces Artaban se pone a resolver problemas de la generalidad. Y por eso no llega. Y no llega. Y no se toma la foto. Y entonces, y se pasa toda la vida gastando su fortuna ayudando al prójimo. Pongámosle para no darnos vuelta. O sea, no hablar de las perlas de Meroen y de todo lo que llevaba los diamantes de acá. Y lo que trajo de Sirte y todo. Porque él viene del Mediterráneo. Entonces, en concreto, él se gasta su fortuna en ayudar al prójimo. Y se topa con Jesús. Pero ya en el Calvario. Y ahí viene una frase que es muy conocida. Pero que la manipularon que ya no se entiende la conexión. La hacen aparecer como que es el pensamiento que se tuvo respecto de un rey. No, ese es el caso de Artaban. Artaban, cuando llega Jesús, lo queda viendo en la cruz y le dice, yo te he buscado toda la vida. Y Jesús le dice, dice, cuando tuve hambre, tú me diste de comer. Cuando tuve sed, tú me diste de beber. Cuando estuve enfermo, tú me curaste. Cuando estuve preso, tú me visitaste. ¿Cuánto hiciste por los demás, hiciste por mí? Esa frase es relativa a Artaban. Ay, pero qué bonito eso. Y entonces, pero tiene un significado profundo. ¿Por qué? Porque están diciendo que la principal obligación es atender al prójimo. Y eso a la iglesia no le convenía. Porque la iglesia quiere que paguen las limosnas, al menos esas limosnas muy grandes del pasado, a través de ellos. Entonces, un Artaban les rompía el esquema. Porque la gente hubiera dicho, yo tengo plata y voy directo al pobre, a la gente que necesita. No, dame a mí para yo ver cómo distribuyo. Así mismo es. Entonces, es como el tema que hablábamos de la pobreza de Jesús. Nos predican el más allá, pero ellos viven en el más acá, el alto clero. Porque en el bajo clero hay gente muy rescatable. Entonces... Y no viven como dicen que tenemos que vivir para alcanzar eso. No, no, para nada. Si se tomara una foto a las mesas de Navidad, con las que van a festejar en los conventos, se llevaría una gran sorpresa. Entonces, tenemos el tema de los magos, ¿no es cierto?, que es importante. Viene otro tema que es importante respecto de Jesús. Casi para culminar el tema de Jesús, aunque van quedando una cantidad de cosas que hay que irás ahorrando. Cuando llegan los días que terminó ya la purificación de María, porque cuando una persona daba luz, se suponía que estaba impura. A los 40 días tenía que concurrir al templo para hacer lo que se llama el rescate del hijo. Porque si no pagaban, no tanto no pagaban, sino ofrendaban, lo que estaban obligados a ofrendar en el templo, sencillamente ese niño quedaba al servicio de Dios. Entonces, si querían rescatarlo, tenían que ir a pagar. Si era una persona con dinero, tenía que hacer un sacrificio de un cordero. Y si era una persona sin dinero, tenía que ofrendar torto a las pichones. Entonces, María fue con José al templo, cargando a Jesús. Y ahí se topan con Simeón, un anciano que aspiraba a conocerlo al Cristo, al Mesías. Y lo marca al niño, lo toma en sus brazos, dice una cantidad de cosas interesantes de Jesús. Y al final le dice a María, este será un signo de contradicción. Esto es importantísimo. Es otra de las cosas que quiero que lo anoten. O sea, Jesús no vino a caer bien, perdón, a caer bien a todos. No. Que eso es lo que nos vende. El Dios, el Jesús de amor, el Dios de amor. No, Jesús vino a decir, aquí hay dos, aquí ubíquense. O están a favor del bien o están a favor del mal. A favor del error o a favor de la verdad. Por eso, yo soy la verdad del camino y la vida. La verdad del conocimiento, el camino de rectitud, el que no está en el camino de rectitud está contra mí. Por eso Jesús llega a decir, el que no está conmigo está contra mí. Con él no hay en la mitad nada. O sea, no es que es el contemplativo. Dice, en un grupo, en una familia de cinco, tres estarán a favor y dos en contra. El padre estará contra el hijo, el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra, los hermanos entre sí. ¿Qué quiere decir? Que en un hogar no es que todos los dedos de la mano son iguales. Y que tienen que discutir, por ejemplo, a qué nos han enseñado y nos han acostumbrado con el pasar del tiempo. En la casa no se habla de política, peor en la mesa, en la mesa no se habla de nada. Entonces, claro, que reine la ignorancia. Entonces, cuando eso es lo que hay que discutir. Y si un hermano o una hermana está por el camino extraviado, es la obligación decirle, estás mal. Pero no, no, o sea, tranquilo, tenemos que vivir en armonía. ¿Armonía de qué? Es esa paz que hablábamos que realmente no es paz. Ya, entonces, Jesús no vino a eso, dijo, yo no he venido a traer, yo no he venido a traer paz sin mi espada. O sea, Jesús es durísimo, es el que los llama a sepulcros blanqueados, a los hipócritas que se visten de, que se visten de blanco, pero que por dentro están podridos, el que les dice víboras. O sea, Jesús no es lo que la gente cree. Jesús es un tipo tan, tan objetivo que cuando la van a lapidar a la mujer adúltera, dice que lance la piedra el que esté libre de culpa, rompiendo con la ley judaica, que obligaba a que la maten de esa manera. Y obligó a que la gente diga que es muy común hasta el día de hoy, 24 de diciembre del 2023. O sea, hay que matar a la gente. Pero, y tú que criticas la paja en el ojo ajeno, como decía Jesús, y tienes la viga dentro del tuyo, ¿qué es esto? Entonces, Jesús es la ecuanimidad, la objetividad, y es duro. Entonces, no es un tema. Y fíjate lo que le dice a la persona esta que la quisieron lapidar. Dice, cuando ya botaron la piedra y no le lanzaron una piedra, dijo, viste mujer, nadie te condenó. Pero luego dice una frase, y es otro tema que quisiera que lo anoten. Y yo tampoco te condeno. ¿Por qué dijo, y yo tampoco te condeno? Porque él vivía una vida real. Es más, y esto que no me lo contradigan porque está en la Biblia. Y el que me contradiga esto, entonces no ha leído la Biblia. En la Biblia se dice que Jesús era comelón y bebelón. Entonces, no es que era una persona muy tranquila, lo cual no quiere decir que eso le condiciona que sea una persona mala. Pero una persona natural. Luego vino todo el maquillaje que se hizo cuando ya fueron la religión del imperio. Y rescataron una institución vieja de los Vedantas hindúes, el tema de los célibes, para crear el celibato. Eso lo iba a preguntar. Entonces, todo está hecho a conveniencia, ¿no? O sea, a conveniencia de los tiempos. Entonces, ahora Jesús... El celibato es para que no hereden los hijos de los curas. Y para que, como no pueden heredar bajo el tema del celibato, entonces la iglesia sigue acumulando poder. ¡Ay, Jesucristo! Mira, hablando de él mismo. Claro, entonces ese es el objetivo. Pero crearon una cosa que no la quería decir, pero bueno, por último la digo. ¿Para qué esto? Porque esto podía haber sido inocerdado. Pero crearon paralelamente un tema en el derecho canónico. Que era el siguiente. Habían tres tipos de hijos. El hijo legítimo, que era normal, fruto de un matrimonio. El hijo adulterino, que venía a ser lo que se conocía luego como el hijo ilegítimo, de fuera de matrimonio. Y había el hijo sacrílego, que era el hijo de un cura o de una monja. Entonces, un hijo sacrílego era un hijo que estaba condenado a vivir como un animal. No podía entrar a la casa. Tenía que comer en los mismos utensilios. Donde comían los animales. Entonces, a nadie se le ocurría decir, les cuento una cosa, yo soy hijo del cura. Porque si decían, yo soy hijo del cura, se te acabó la vida. Claro. Entonces, les tenían tapado la boca y mejor sabían que era el hijo del cura, pero calladito. Y aparecieron los sobrinos por arte de magia. ¿No es cierto? Entonces, no hay cura que no tenga sobrinos. Y nunca saben explicar de dónde vienen los sobrinos y de dónde hicieron el dinero los sobrinos. Ay, Dios mío. Porque no hay sobrino de cura que se muera de hambre. Claro. Entonces, es de esta manera, ellos crearon el celibato. Un celibato que terminó pervertiendo a la iglesia porque todo lo que vivimos, la pedofilia, que lo de aquí, que lo demás acá, todo es en función de una torpeza que fue crear el celibato. Todos somos seres humanos, todos, incluyendo los curas y las monjas. Mira usted una cosa. Si tú, que estamos en Quito, te vas a las iglesias de Quito, del centro, pegado a la iglesia de los curas, está la iglesia, no la iglesia, el convento de los curas, está pegado al convento de las monjas. Revísalo en todo el centro de Quito. Porque era obvio. O sea, tenían que tener un acercamiento. Entonces, de esto no hablan. ¿Sabes quién habló de esto? El cura González Suárez, Monseñor González Suárez, en el tomo cuarto de Historia General del Ecuador, donde destapó todo eso. Te cuento esto para saborearlo al tema. Claro, claro. Cuenta Monseñor González Suárez que en un tiempo en Quito se enfrentaban con piedras, palos, con cadenas, los curas de un convento contra los curas de otro convento, porque los unos curas se habían robado a las monjas del otro convento. Ay, Dios mío. Y claro, lo escaparon de matar a Monseñor González Suárez por decir eso. Él escribió un libro hermoso que lo tengo yo, que si quieres saco una copia para que lo tengas. Se llama En defensa de mi criterio histórico, donde él dice, yo no he mentido. Esto está en los archivos de Sevilla, porque ahí está buena parte de los archivos de acá. Yo no he mentido. Y le decían, sí, no has mentido, pero no debes contar eso. Claro, claro. Y en eso se basaban en doctrinas. Doctrinas que funcionaron hasta hace 100, 150 años. Ay. Funcionaron. No digas lo que decía Voltaire. No digas a la posteridad lo que no es digno de la posteridad. O lo que decía José Joaquín de Olmedo. José Joaquín de Olmedo. Honra a la verdad quien más la oculta. Escúchame esto. Honra a la verdad quien más la oculta. Esa ha sido la cultura. Tapa, 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 tapa. Todo se tapa. Todo se tapa. Y solo aparece lo que le conviene al poder. Entonces, el celibato. Que no sé por qué aparecimos con celibato. No sé por dónde vamos. Pero no nos olvidemos, si alguien me está escuchando. De que Jesús. Y que comienza a ponerse frenético una persona. En la Biblia dice que Jesús fue a curar a la suegra de Pedro. Entonces, si Pedro tenía una suegra, era porque Pedro estaba unido en matrimonio con alguien. Entonces, todos ellos eran casados. Por eso desapareció todo vestigio de la descendencia que pudo haber tenido Jesús. Y ese es el famoso caso del santo Grial. Que todo el mundo se hace bolas con ese tema. Porque no es más que la copa que contiene la sangre. Y la sangre de una persona, hasta ahora entendemos que la sangre es la herencia genética de algo. Por eso, si alguien quiere ver alguna cosa, es el ADN. Porque la sangre de Jesús salió custodiada a Francia primero y terminó en Escocia. ¿Y qué es la sangre de Jesús? Su descendencia. Pero bueno, es otro tema. No, pero entonces Jesús sí tuvo hijos. Pero claro. Pero claro. Lo que pasa es que ya construyeron el mito. De que el celibato y todo. ¿Cómo defendían el celibato? ¿Con un Jesús con una hija? ¿Cómo defendían el celibato? ¿Y usted sabe si tenía hija o hijo? Claro, con María Magdalena. Pero obvio. La Magdalena era su... Que era normal. ¿Qué? Claro. Era normal. Pero espere, espere. ¿Una hija o un hijo? Hija. Ah. Que no sabe el nombre. Pero con la Magdalena. La Magdalena estuvo al pie de la cruz. La Magdalena fue la que convocó a los discípulos después a organizarse. Me va a cancelar este programa. A organizarse. Vea la Biblia. Ella es de las que concurren con María y María la de Cleofaz. Las que concurren a la cruz y son las que dan la noticia de la, entre comillas, resurrección de Jesús y todo. Magdalena está en todo eso. Incluso cuando Da Vinci pinta la última cena, en el lado derecho de ella está la Magdalena. Lo que pasa es que ¿quieren ustedes enfrentar la verdad o quieren no enfrentarla? Pero entonces la figura también de la mujer en el tema cristiano es terrible, porque si ella tenía tanto protagonismo, o sea, ¿cómo la han puesto en otro nivel? Mire, mire lo que piensa la iglesia hasta hoy prácticamente, de la mujer. Lean, lean, porque eso está escrito por números. Lean el mensaje 946 de Escribá de Balaguer, el número uno de la que creó el Opus Dei. Y miren lo que piensa el Opus Dei de la mujer. Y le estoy dando la pista exacta, 946. Y leanlo a San Pablo mucho más antes. Pero díganlo usted, porque entonces no lo puedo buscar ahora. Díganme usted qué es lo que dice de la mujer. No, o sea, la mujer no está para nada importante. O sea, la mujer era, la mujer le comienzan a dar importancia cuando Lutero, cuando Lutero hace su, entre comillas, revolución. Sí. Y entonces se les comienza a robar el show. Y en el momento ese, la iglesia reacciona y dice, necesitamos darle un sitio a la mujer. Como ya en la Trinidad no le dieron un sitio a la mujer. Así es. Porque todas las Trinidades de la Antigüedad eran padre, hijo, padre, madre, hijo. Pongamos un ejemplo, Egipto, Isis, Osiris, Oros, el hijo. ¿No es cierto? Isis, mujer, Oros. Siempre estaba la mujer en la Trinidad. Claro. Y la quitaron. Brahma, Vishnu, Siva, en la religión hindú. O sea, siempre eran los tres. Y acá era padre, hijo y Espíritu Santo. Ay, mira. Entonces, rescataron la figura de la mujer con la madre de Dios. Pero esto fue por presiones de Lutero. Y entonces aparecieron las advocaciones que la orden del cister, que la crearon en el Vaticano para que cree las advocaciones. Pero la madre de Dios es María. María. Pero María, que igual es María la Virgen, María la... Que no era María, sino Miriam. Porque el verdadero nombre es Miriam. Es que hay que decir las cosas como son. El camino le han puesto lo que les da la gana. Pero mire que la figura igual, así como lo que decía el celibato, la figura de la mujer es la santa, la virginal, y no tiene ninguna otra característica, pues si no sería cualquier cosa. O sea, ¿cómo pone el significado? Pero pese un momentito. ¿Sabe el nombre de la hija de Jesús? No. No se ha dicho. O sea, hay nombres, pero no hay que casarse con un hombre porque es casarse con una tendencia o con una afirmación. Pero la descendencia de Jesús está en el grial. Sí. Y siguen buscando el grial en pavadas. Uno se entra al DirecTV, ve los programas internacionales, al menos si ahora están de moda, el grial, el grial. Es la sangre de Jesús. Pero ¿qué es la sangre de Jesús? Es la descendencia. Pues no se hagan bolas. Es nada más que eso. A ver, entonces, otra cosa más para que nos cancelen el programa, no mentira. No nos tienen por qué cancelar. No, es que está buenísimo, es que está buenísimo. Y a ver, después de esto que estábamos hablando, ya llegamos al tema de celibato, María, Jesús, ¿qué más era? Algo íbamos ahora. Yo creo que ahí englobamos el tema para pasar a la Navidad pagana. La Navidad pagana, que es yo. Claro. Ya. San Nicolás. Ya. Ya. Usted está de mamá Noel. Este tema, este tema comienza con San Nicolás. San Nicolás, que lo hicieron santo. Nicolás era un obispo, un obispo de Turquía. Ah, no es la figurita de Coca-Cola, o sea, sí. No, 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 Coca-Cola vino ya, la chispa de la vida todavía estaba cocinándose. Ya. Entonces, este obispo, este obispo radicó en Patara, Turquía. Y este obispo era, se hizo famoso porque era un obispo, primero que vino de una familia de mucho dinero. Entonces, tenía con qué hacer regalos, ayudar a la gente. Y aquí hay muchas, muchas narrativas sobre esto. Voy a citar una, tal vez la más creíble, pero en todo caso era un obispo regalón, un obispo que ayudaba. Se decía que, que esto era real, eso sí es real de la costumbre turca. La mujer tenía que casarse y si no se casaba, tenía que dedicarse a la prostitución. No había alternativa. No había alternativa. Pero para casarse tenía que pagar la dote. Tenía que pagar la dote, o sea, porque un hombre no podía casarse así nomás y hacerse cargo y mantener a una mujer. ¿Qué me da tu familia para que tú ya puedas ingresar a mi, a mi séquito? Ya. Entonces, él hace, cuando escucha el problema de tres niñas que tenía un padre, que ya estaban a punto de ser dedicadas a cada una en orden a la prostitución. Entonces, él les arrogaba una bolsa con oro para que puedan pagar la dote. Y cuando lanzó la bolsa con oro de la última hija, lo sorprendieron al obispo y se dieron cuenta que él era el que ayudaba con esa cantidad de dinero para que puedan, puedan comprar el matrimonio. Entonces, se difunde la idea del obispo. También hay otras narrativas. A mí no me gustan las otras y también son muy largos explicarlas. Ya, ok. Vamos con eso. El hecho es que aparece, aparece el obispo San Nicolás que ayudaba. Esto, como siempre sabe pasar, a veces una idea en un sitio, más bien reverdece o crece en otro sitio. Es Holanda, Holanda el que realmente le da importancia a San Nicolás, no tanto Turquía, porque Turquía tenía los avatares de que cambiaban de religiones. Pasaron a manos de los turcos buena cantidad de tiempo, por eso bloquearon el Mediterráneo y Colón tuvo que buscar la ruta del opio que pensaban que iba a encontrar en la China y en la India y se toparon con América. Pero bueno, tampoco quedaron mal porque encontraron la coca que también llevaban la cocaína a Europa. Entonces, se desarrolla esta creencia, este culto a San Nicolás, pero en Holanda se desarrolla con el nombre de Sinterklaus. Sinterklaus, ya nos vamos acercando al nombre. Sinterklaus. Sinterklaus, en el idioma holandés. Sí. Sinterklaus. Entonces, comienzan a utilizar la figura de él como un tema ya diferente. Era el santo, el santo que premiaba y castigaba en estas épocas. Entonces, premiaba a los que se habían portado bien y castigaba a los que se portaban mal con una vara de abedul. Y siempre andaba junto a un negro, que era el que le ayudaba a cumplir con esta tarea, o a los regalos, o a fuetear a la gente, ¿no es cierto? Un poco racista la cosa. Con varas de abedul. Entonces, pero esto tenía una connotación ideológica política importante, porque el verdadero castigo a los niños o a la gente que se portaba mal era enviarlos a España. Ah, mira tú. Claro, porque España fue el país que más intolerancia religiosa provocó, el país que más persiguió a la gente que no pensaba de acuerdo a la religión católica. Por eso, por ejemplo, cuando la gente dice, porque es la historia que nos enseña, que la reina Isabel Católica empeñó sus joyas para financiar el viaje a Colón. Ella no empeñó nada. Provocaron una persecución religiosa para, persiguiendo religiosamente, acaparar e incautar los bienes y las joyas y el dinero de mucha gente, que tenían que salir huyendo de España. Y el refugio más importante que tuvo la gente perseguida de España fue Holanda. Entonces, quedó en el colectivo, en la mente de la gente, decirle, si te portas mal, te mandamos a España, porque España era visto como el país de la persecución religiosa. Entonces, aquí viene un tema importante. ¿Quién funda Nueva York? Fundan los holandeses, porque los holandeses son los que en la invasión, en la conquista, no siempre estuvieron los ingleses. Y la parte donde es actualmente Nueva York, eso la fundó los holandeses y el primer nombre de la ciudad de Nueva York se llamaba Nueva Amsterdam. Claro, no se llamaba Nueva York. Entonces, con Nueva York llevaron todas sus culturas religiosas, con Nueva Amsterdam. Entonces, lo llevaron a Sinterklau. Y claro, tuvo éxito todo, pero ya allí, ojo, ya le hicieron un maquillaje. Primero, desapareció el negro. Ya, ya, cuando llegó a Estados Unidos, era obvio, desapareció el negro. Y era Sinterklau, sin negro al lado. Claro, claro. El negro no tenía ningún papel que jugar ahí. Mira tú. Y entonces comienzan a trabajarlo al tema y a desarrollarlo. Pero desaparecen los renos, perdón, desaparecen los caballos. Los caballos que, porque el caballo de San Nicolás era un caballo volador. Ay, qué bonito. Y San Nicolás era vestido de rojo, de rojo y blanco. Claro. Los zapatos rojos, que después los papas también usaban el zapato rojo. Y Guillermo Lazo. Y era vestido de obispo. Ya. Porque San Nicolás era obispo. Entonces, ya en Estados Unidos le metieron mano y le fueron cambiando la ropa. El caballo ya es reno. Ralearon los caballos porrenos, lo sacaron al negro y comenzaron a manipular el tema. Regresó a Europa ya maquillado, porque ya los holandeses incluso ya fueron desalojados de Nueva York, porque ya se creó, se le cambió de nombre a Nueva York. Y vuelve esta costumbre a tener vigencia en Europa, pero ya con cambios. Entonces, aparece el Father Christmas, que es el Padre Navidad. Aparece el Pegué Noé, que es en francés el Papá Noel, que es Padre Navidad. Noé es Navidad. Y ahí aparece la palabra Papá Noel, del francés. Entonces, comienza esto y a crearse sociedades para repartir regalos y lo de Quiro de Mazacá. Pero, por cuerda separada en Estados Unidos, también comienza a caminar la evolución de este tema. Y comienzan a manipular la idea, porque ya venía un desarrollo capitalista pujante hacia atrás. Entonces, primero la Coca-Cola se apropia de la idea. Lo viste con los colores de la Coca-Cola, rojo y blanco. Pero igual era rojo y blanco. Sí, rojo y blanco, pero ya fue la utilización. Ya San Nicolás quedó para la historia. No, ese ya no existe. Ya todo el mundo habla de Papá Noel, de Santa Claus, que no es más que un nombre, ya deformado de Sinterclaus. Y entonces comenzó a hablar de Santa Claus y etcétera cosas. Y comienza el consumismo, ¿no? La chispa de la vida. Y a lanzar toda una campaña de que quién nos regala en Navidad no vale nada. Pero ya el consumismo. Hoy mismo el décimo tercer sueldo no es que va para la gente. El décimo tercer sueldo va al mercado. Porque toda la gente este rato está viendo qué televisor compra, cómo se endeuda con lo de aquí y lo demás acá. Claro. Entonces, a chuparse todo. ¿Tú crees que los grandes dueños de almacenes están pensando en el nacimiento de Jesús en Belén? No. En su mensaje. No. Esta es la oportunidad. Y como ventajosamente para ellos se inventó la tarjeta de crédito, entonces no importa, pagas desde marzo, pero te quedaste podrido dos años pagando lo que compraste. Y entonces comienzas a comprar lo que necesitas y lo que no necesitas y se desarrolla la cultura de la adicción. Pero todo eso no fue solo en Estados Unidos y no en todos estos países que usted me menciona. No, pues ya se regó esto. Y se regó también en los países como los nuestros, que no tenemos Belén en el entierro con San Nicolás, con Sinterklaus, con Papá Noel, con Father Christmas y con nadie. Y es lo único que sabemos que tenemos que ir a los almacenes a comprar para regalar. Y entonces es el momento donde hacen la fiesta. Pero aquí viene un tema que es importante retrocediéndome un poquito. Lutero, Lutero fue un hombre muy, muy, muy punzante, muy inteligente. Lutero comienza a utilizar la figura de Chris Kindle, que es el niño Dios, es Cristo de niño, Chris Kindle, y a utilizarlo para sustituir la avalancha de San Nicolás. Y comienza a hablar del niño Jesús que regala. Y entonces la iglesia ve eso y dice, se me va a llevar la clientela también. Entonces aparece el niño Jesús que hace las veces de Santa Claus, de San Nicolás, del que sea. Entonces aparece ya el niño Jesús, ya pero regalón. Entonces hay que pedirle al niñito que nos deja. Entonces los papás son los que tienen que llegar y decir, yo todavía me acuerdo cuando era niño. Nos dejaban los regalos y decían que eso dejó el niño Jesús. No decían Papá Noel, el niño Jesús. Entonces una vez se molestaba y decía, pues que el niño Jesús me da esto cuando yo quería otra cosa. Pero eso es lo que avanzaban a comprar los papás. Entonces el niño Jesús comienza haciendo regalos. También dentro de esto viene una evolución también importante. El villancico. Los villancicos eran. Ajá, sí, a mí me encanta. Los villancicos son canciones de amor. Son las canciones del populacho. No digamos, porque también hay canciones en las óperas. No, canciones que relatan tragedias, relatan también poemas de amor. Pero esto ya es más a nivel, no populachero, pero sí canciones populares de amor. Las serenatas eran con villancicos. Entonces después dijeron, esto lo podemos utilizar para la iglesia. Pero serenata. De amor, en cualquier parte del año. Un sereno, como decimos, la serenata. Ya, y la iglesia lo utiliza y se lo canta Jesús. Entonces comienzan a cantarlo a Jesús. Y el Ecuador juega un papel importante en esto, porque buena parte de los villancicos que cantan en el Ecuador, en América, y en algunas partes del mundo, fueron compuestos por autores y compositores lojanos. ¿Lojanos? Sí, sí, sí. Entonces ahí está Salvador Gustavante Cel y Segundo Cueva Cel y ETC Coz. Entonces Villancico aparece. Pero más allá de eso, ¿dónde debemos encontrar estas fechas? Trancemos un poco. Es el nacimiento de un nuevo ciclo en temas de naturaleza. Es un tema de la finalización de un ciclo y del nacimiento de un nuevo ser humano que nos da luces sobre cómo dictar normas de convivencia entre los seres humanos, que es Jesús. Pues comportémonos como tal. O sea, es un momento en donde primero, lo primero que debemos hacer en la vida es, antes que la crítica, la autocrítica. O sea, jamás pararse a ver los defectos de los demás, sino a ver, primero, este ciclo, ¿cómo lo termino? ¿Y cómo lo voy a comenzar? ¿Me voy a tirar para atrás al estilo de que tiene mucha gente? Dejando que otros peleen por ellos. Como es el tema de lo que yo siempre digo, en el Ecuador la gente le gusta comer gallina gorda por mano ajena. O asumir la obligación de construir una sociedad más fraterna, más libre, más próspera. Porque están haciendo la fiesta con nosotros. Entonces, pero además, si partimos del nacimiento de Jesús, Jesús debe nacer en nosotros todos los días del año, no el 25 de diciembre, que además no tiene una repercusión grande en nosotros. Todos los días del año. Porque eso es, no solamente para llegar al fin de año y decir, ¿en qué me equivoqué en marzo? Oye, es muy tarde para marzo. O sea, todos los días debemos amanecer con un examen de conciencia y decir, ¿cómo estoy? Estoy bien. Pero no alcahueteándose, sino estoy bien, estoy en el camino correcto. A mí lo que me queda también de todo eso es como, y es verdad, porque en cada fecha, cuando se ve históricamente y se analiza históricamente la fecha, nos damos cuenta de cómo, dígame. Me falta algo importante. No se me olvide, pero si no se me va a olvidar mi idea, pero es un momentito. Entonces, la gente va analizando la fecha sin ver lo histórico. Porque, por ejemplo, yo jamás, en Cuba no celebramos la Navidad. Lo que yo le decía antes de la entrevista es que, claro, sí hay el concepto de noche buena, pero para mí la noche buena era mi mamá, mi hermano y yo, sentados como agradeciendo, pero no a Jesús ni nada. Nosotros no somos religiosos. Lo que sí, y regalos, además en Cuba peor y con las condiciones. Pero, por ejemplo, nosotros sí llegaba el 6 de enero con el tema de los Reyes Magos y con nosotros directamente con España y todo lo que también nos dejó España. Sí celebrábamos el Día de los Reyes Magos. A mí me encantaba hacer cartas para los Reyes Magos y ponerlo debajo de una piedra. Claro, después me di cuenta que era mi madre buscando la carta que yo hice para ver si me podía regalar alguito. Pero sí celebrábamos eso ahí. Pero nunca había mirado, desde otro punto de vista, y además histórico, todo lo que significa estas fechas. Ya. Qué bueno lo que dices tú, Alondra. El 6 de enero es el Día de la Epifanía. Ay, Dios. Que es la manifestación de Jesús. Se manifiesta ante las culturas, los magos. Porque los magos representan culturas. Tanto que yo pude haberte traído, me arrepiento de no haberte traído. Yo tengo, por ejemplo, comprados tres magos. El uno, como era la tradición antigua, el uno subido en un elefante, el otro en un caballo, y el otro en un camello. Era una forma de decirte, no todos vienen del mismo sitio. Exacto. Por ejemplo, el elefante viene de la India. Es la cultura hindú, los Vedantas, todo el Brahmanismo, todo eso, y así. Entonces, el 6 de enero es el Día de la Llegada de los Magos. De los Magos. Entonces, es el día que en la tradición oriental se llama la Ajia Pota, que es la luz plena. Se manifiesta Jesús. Pero me estoy olvidando algo importantísimo. Importantísimo. ¿En dónde lo colocan a Jesús? Cuando nace, en un pesebre. ¿Pero qué es un pesebre? La gente, tanto le han metido en la cabeza un error, que ya la gente lo acepta. El pesebre es el cajón donde comen los animales. Si tú quieres, donde están los cajones, donde comen los animales, se llama pesebrera o establo. Estamos pensando que eso se dio allí y hablamos de que Jesús tenía propiedades, Jesús. Pero el pesebre es donde comen los animales. Pero es un potaje ¿para quién? ¿Para quién? Para el buey y el asno. No para más animales. Yo tampoco estoy en contra de que alguien en un nacimiento le meta ovejas, le meta lo que quiera, le meta perros, le meta lo que le dé la gana. Pero los que no pueden faltar allí es el buey y el asno. Porque el asno representa a los judíos. Los judíos, el asno. Por eso incluso Jesús entra el domingo de Ramos en un pollino. ¿Burrito? Claro. Es un asno. Y el buey representa a todos los no judíos, que se llaman los gentiles. O sea, es la humanidad completa. Judíos y no judíos que concurren al nacimiento de Jesús. Y que lo comen. ¿Por qué digo lo comen? Porque asimilan su doctrina. Porque Jesús es el pan de vida. No es el pan como dice, como dice incluso Benedicto. Y lo dice Jesús. Jesús dice, los que comieron el maná murieron. El pan de vida es la doctrina. Asimilen la doctrina. Entonces, ¿para qué? Para que transmuten la naturaleza animal, la gente. Y aprenda de Jesús, no de la iglesia. Siempre hay que hacer una distinción. Entre Jesús y la iglesia. La iglesia ha terminado por crear un nuevo cristianismo al margen de lo que predicó Jesús. A través de bulas, a través de concilios, a través de una cantidad de cosas. Jesús. Si Jesús resucitara y viera lo que hicieron con su idea, creo que no les iría bien. Entonces, este es el potaje. Él mismo se fue en la cruz. Este es el potaje. El mismo potaje que aparece, que aparece, que lo metieron a propósito en la comunión. Ya, ya, ya. Pero con una manipulación perversa, porque dan a entender que esto es lo peor que hizo la iglesia en toda su historia. Dan a entender que Jesús vino, enviado por Dios para salvarnos. Es un sacrificio de expiación. Que es lo mismo que se hacía. A ver, aterriza con esto, este, Alondra. En el pasado, en la época de Abraham, en el pasado, era obligatorio. Eso nos podía discutir. Tú tenías que, el padre, no tú. El padre tenía que sacrificar al primogénito. Al primogénito para, de esa manera, manifestar su aceptación de Dios y su humildad. Sí, tenía que sacrificar al primogénito. El primogénito era de cajón asesinado. Y tenía que ser muerto por su padre. No podía decirle a un sirviente, sabes que anda tú y mátalo. Él, con sus manos, tenía que matarlo. Abraham cambió parte de esto que heredaron de la religión de Moloch. De la religión de Moloch. Cuando fue, y claro, hizo algo grandioso. Regresó con que estaba vivo Isaac. No lo había matado. Y cuando le preguntan qué pasó. Dijo, no, cuando levanté la espada, el arma para matarlo. Un ángel me contuvo y me dijo, que ya has probado tu fe. Y me señaló un cordero que estaba enredado en unas zarzas. Y vino la sustitución del cordero. Pagó los platos rotos el cordero con el ser humano, pero en buena hora. Claro. En buena hora. Entonces vino el sacrificio del cordero. Pasan más de mil años con esto que iban caminando a ir eliminando esta costumbre atávica. Y llegamos a Jesús y aparece la iglesia. El Agnios Dei Cuitolis Pecatamondi. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Tenemos que volverlo a matar a Jesús para que nos perdonen. Claro. O sea, volvimos a la época de Abraham. Claro, claro. Jesús no vino a morir por nuestra expiación de los pecados. Es más, Benedicto, y aquí les voy a dar un mensaje para los que me están saltando al cuello. Bueno, Benedicto 16 nos dice claramente que este añadido, este añadido en el evangelio no es correcto, porque el evangelio debe decir hasta aquí no más, lo siguiente. Tomad y bebé de esta sangre, sangre que será derramada por vosotros y por muchos. Punto. ¿Y qué más sigue? Para la expiación de los pecados. Eso le añadieron y lo dice Benedicto. Por eso cambiaron la iglesia, cambiaron la iglesia. Por eso hay una, no están de acuerdo entre Juan el evangelista y los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, en que si la cena, la cena de Jesús con los doce apóstoles, ¿fue la cena de Pascua o fue una cena el día anterior a la Pascua? Benedicto sostiene que fue el día anterior de la Pascua, porque el día de la Pascua nadie podía salir a la calle, porque recordando el tema del ángel exterminador en la cultura judía, en la cultura egipcia, perdón. Entonces no podían salir, nadie se le ocurría poner un pie en la calle. ¿Cómo es que hubo la cena y Jesús se fue al monte de los olivos? Imposible. Y que después lo tomaron preso, lo llevaron donde Anás, donde Caifás, luego donde Pilato dos veces, en el intermedio fueron donde Herodes y etc. Eso, imposible. Entonces la cena fue un día antes de la cena de Pascua, pero todo se lo manipuló para que se crea que es el Cordero Pascual, que no es el Cordero Pascual, pero es para hacernos creer que había que matarlo para que con eso nos perdonen los pecados. Y Jesús tiene una frase muy buena en la Biblia, cuando Él dice, no quiero holocaustos ni sacrificios. El tema es clarísimo, pero ¿qué es lo que nos vende? El sacrificio, el sacrificio. Y cuando en el himno dice Dios miró y aceptó el holocausto. No, eso es otra cosa, eso es la independencia del Ecuador. Sí, pero, no sé, si lo ponen en relación y Jesús no quería ni holocausto ni nada. Es meterlo a Dios en un tema que no tenía nada que ver, en una lucha política entre los seres humanos. Pero además, el himno al Ecuador tiene unos párrafos mucho más importantes que ese. Cuando habla de liberi caudacia y habla de, se veía el león español rugiente y derrotado. Pero eso no lo quitan porque nos estamos acostumbrando a una sociedad en donde no se dice nada, no se profundiza nada, y entonces todo queda desapercibido. No es cierto. Desde, ya que te metiste al tema de la política de la independencia, le cambiaron el simbolismo de la bandera, lo cambiaron. Entonces dicen, el amarillo, la riqueza, el azul, el cielo y el mar, no sé qué, y el rojo, la sangre de los seres. Entonces, la bandera de lo que es hoy la bandera del Ecuador, que fue primero la bandera de Venezuela, y luego la bandera de todo lo que era Colombia, los países unidos, se la hizo por primera vez en el buque Leandro, en honor al hijo del precursor de la independencia Miranda, sale del buque de Hackmel en Haití, y ese buque lleva por primera vez la bandera amarillo, azul y rojo. Y el amarillo es la riqueza de América, y el azul, el océano Atlántico, y el rojo, la tiranía de España. Claro, hay que decirlo como son, es la historia, pero la maquillan y le ponen. Sí, 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 sí. No digas esto y lo de acá. Oiga, mi doc, y después de todo lo que nos... A mí me ha encantado hasta ahora todo lo que usted me ha dicho, porque también va en concordancia con las cosas que nosotros pensamos de la religión y de la iglesia, y cuando digo nosotros, mi familia, y cómo me han criado a través de eso, por eso yo siempre digo que yo no practico, yo no eso, yo creo en muchas cosas, pero no exactamente en todo lo que usted me ha mencionado, que la iglesia ha tratado también de ponernos como imagen. Y después de todo esto, por ejemplo, ¿cómo sería usted una verdadera celebración de la Navidad, digamos? Ya que está, ya que el 25 es Navidad, ¿cómo deberíamos celebrarlo de verdad? Más allá de regalar frutitas. Siempre de lo cercano a lo lejano, o sea, con lo más cercano que tenemos en familia, en amigos, pero siempre que sea una reunión que prime la fraternidad, el amor, que no sea el concurso de regalos, porque es increíble, o sea, abren los regalos y nadie es conforme con lo que les regalan, porque además la persona que recibe, especialmente si son niños, creen que es la única persona que puede recibir un regalo, entonces dimensiona que podría ser un regalo descomunal. O sea, no se valora las cosas en función del sentimiento, sino del tamaño. Si tú le dices a un niño ahora, te voy a regalar algo, qué sé yo, por ejemplo, toma, quisiera que leas este libro, El Quijote de la Mancha, que muchos no lo han leído, te lo voy a regalar. Él está esperando una tablet. No, sí, me va a mirar y me va a odiar toda la vida, claro. Él está esperando algo de la tecnología, algo de cualquier vaina, porque la humildad se ha perdido. A mí sí me regalaban libros el día de los días más. Me regalaron corazón del mundo de ambición, me acuerdo mucho. Claro, entonces, hoy no, yo por ejemplo un regalo que me hizo mi padre, que yo lo recuerdo hasta ahora, me regaló el diccionario Larousse, que era un diccionario hermosísimo, lleno de páginas a colores, que me sirvió de mucho y me dijo, tómate, regalo esto, esto es para que aprendas a escribir y a leer, porque el castellano es un idioma que hay que saberlo utilizar. Pero hoy le regalas tú un diccionario, te lo botan en la cara. Te lo botan en la cara. Entonces, vivimos una sociedad metalizada, los valores no existen, más funcionan los antivalores. Pero en todo caso, están ahí estas conmemoraciones. Por lo menos hay que humanizarlas a las conmemoraciones. Ya, claro. Y no hay que pensar que porque vamos a la misa del gallo y vamos a lo de aquí y lo demás, ya nos hemos lavado. No, no, no. Bien sucio andar. Y además, la iglesia creó una confusión. La confesión la crearon, no con otro objetivo, sino enterarse de la vida de la gente. Y chismosos. No, no, es que no era solo por ser chismosos. Por ejemplo, cuando se dio la independencia de acá, de los países, desde el papado, se dio la orden de que confiesen obligatoriamente a la gente y les pidan que manifiesten quienes estaban comprometidos con la independencia. Porque si no, iban a caer en una especie de descomunión de facto. Entonces, la gente, te puedes imaginar tú, Alondra, mucha gente pensando en salvarse. Ay, Dios mío. Llegaba y decía, verá, mi primo está organizando una cosa, mi cuñado, mi yerno, mi no sé qué. ¿A cuánta gente la condenaron a que la maten con la tal confesión? Porque la iglesia, el alto clero, no el bajo clero, porque en el bajo clero hubo numerosos ejemplos de gente comprometida con la independencia, como fueron los curas Morelos y Hidalgos en México, por ejemplo. Pero el alto clero estuvo en Quito, sacaban a pasear a los santos para pedirle a Dios que el anticristo de Bolívar, cuidado, llegue a nuestras ciudades. Claro, es un tema largo, porque hay que citarlo con santos pelos y señales, para que la gente entiende. Después tenemos que hacer un programa netamente de la iglesia y de cómo ha influido también en nuestra vida y en nuestra historia también. En las guerras y en todo. Tenemos firmado un acuerdo con el Vaticano desde más o menos 1937, me parece, en donde la iglesia se compromete a no actuar en política. Ajá, sí, claro. Porque desde la época en que a la iglesia prácticamente se la puso contra la pared, no tenían esa oportunidad. Se firmó esto. ¿Qué es lo que acaban de hacer en el gobierno de Lazo? Meterse en la política criolla, apoyen esto, no apoyen esto, estoy de acuerdo con esto. ¿Qué es lo que pasa? Y a cada rato los boletines, cuando me acuerdo del gobierno de Correa, los boletines que se estaban en contra, que se estaban a favor e incitando a la gente. Claro, totalmente. Claro, entonces, todo eso hay que evitar. Muy evidente, sí. Y hay que tratar de que la gente recupere ciertos valores, recupere ciertos valores. Hay muchas cosas que la gente no las conoce por ignorancia, por pereza, porque no se han dedicado a investigar, pero que ahí está la huella de lo que pasó. Muchas de las cosas que nos han imbuido son mentiras. Y eso es parte de nuestra cultura. Así mismo es. Parte de nuestra cultura, pero contra eso hay que ir limpiando. Ya, Doc, y entonces, ¿sí puedo cantar villancicos? Sí, villancicos. Siempre hay que escuchar lo que uno canta. Por ejemplo, hay un villancico que dice, beben los peces, beben y beben. Y vuelven a beber. Y vuelven a beber. Los peces en el río, por ver al Dios nacer. A ver, los peces beben en el río. O sea, tiene que tener algo de lógica un villancico, ¿no es cierto? O sea, entonces, tiene que tener algo de lógica. ¿Y qué villancicos de los que ha escuchado le gusta a usted? Bueno, yo ningún villancico. Los canté de niño, porque yo era primera voz en la Escuela de los Hermanos Cristianos. Entonces, yo era de los que cantaba. Era uno de los que tenía que cantar obligatoriamente. ¿Y ninguno le gusta hasta ahora? ¿Cómo? ¿Ninguno le gusta? A ver, yo lo prefiero, yo no puenteo. Yo no voy, yo no hago bypasses, no voy por las ramas. Yo tengo que conocerlo a Jesús, que lo conozco, y lo admiro, y sigo su camino en muchas cosas. Yo voy directo, yo voy directo. Jesús está dentro de mí, pero el verdadero Jesús está dentro de mí. Yo le digo porque a mí sí me gustan los villancicos. Me gustan mucho porque son muy bonitos, la verdad que sí son muy bonitos. Es que tienes ese sentimiento increíble y son bonitos. Hay uno que me gusta mucho que es el tamborilero. Sí, lo he escuchado. El tamborilero, claro. Ese es bien bonito. ¿Sabe por qué me gusta? Porque es este personaje que venía con su tamborcito. Y todo el mundo le traía, respete un momentito, le traía regalos a Dios y él no tenía ningún regalito y le tocó el tamborcito. Y Diosito lo deshonrió. Mira, ya viene el niñito jugando entre flores y los pajaritos le cantan amores. Flores, en esa época que nació Jesús, no había una. Entonces, la gente no piensa porque tú tienes que componer. Es como cuando Bolívar lo retó a Olmedo cuando escribió un libro, una poesía. Entonces, claro, recuérdate esa poesía de Olmedo que dice el trueno horrendo que suena retumbando al cielo y al cielo impera no sé qué cosas más. El trueno horrendo. Y Bolívar le escribió una carta a Olmedo donde le decía no invente cosas que no pasaron en la batalla de Junín, que no pasaron. Allí no hubo un solo tiro, fue una pelea de espadas y de caballería. Entonces, y no me lo metas aquí, Aquiles, Aquiles el griego, en una batalla entre americanos. O sea, la poesía tiene que ser real. Ya, pero mire, este sí le va a gustar porque escuche esto. El camino que lleva Belén, todavía estamos bien. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Cubrió, la nieve existe. Los pastorcillos quieren ver a su rey y le traen regalos en su humilde, su rompa, pom, pom. Ese está ahí, fino. Ya. Ese sí. Pero mira, qué bueno lo que dijiste. Ajá. Una vez una señora amiga iba a viajar a Israel con estos tours que hacen. Sí. Iba a viajar en estas épocas justo. Con su hijo, un gran amigo mío. Y yo le dije, dile que llevará ropa muy abrigada porque está nevando en Israel. Me está nevando en Israel. Tiene una imagen. Digo, claro, pues es hemisferio norte. Aunque esté un poquito más abajo, es hemisferio norte. Y claro, después me agradecieron que llevaron ropa abrigada. Están en invierno. Están en invierno. Entonces, todo hay que pasarlo por el filtro a ver si el que escribe no está fuera de... Ya hay, por ejemplo, cuando dice, yo quisiera poner a sus pies algún presente que le agrade, Señor, más tú ya sabes que soy pobre también. Ya viene... Ya viene el pobre. Y además un presente. Jesús no necesita un presente. Un presente físico. Pero él le dio su humilde tambor. Le tocó una canción. Ya, ya. Pero mira, no necesita un presente. Es un tema que la gente no entiende. Adoremos a Dios. Dios no necesita que lo adoremos. O sea, comportémonos bajo determinadas reglas. Sigamos una doctrina y una enseñanza que alguien iluminó la vida de las personas, señaló un camino. Pero no es que le vamos... Es como cuando a las vírgenes, por ejemplo, en las vocaciones, les llevan joyas. Les llevaban dinero. O sea, les donan. Una virgen no se va a gastar ese dinero. Esas joyas van a terminar en las familias de los sacerdotes. Pero eso era costumbre del pasado enorme. Yo creo que ahora no les regalan ni un anillo, ni un arete. Pero en el pasado llevaban joyas a regalar a las vírgenes. No quiero citar en particular, pero eso era... Hasta te mostraban las joyas que tenía la virgen. La virgen no se va a gastar eso. O sea, por eso Jesús es tan grande. Cuando Jesús dice que hay un mandamiento similar y semejante a amar a Dios sobre todas las cosas y dices amar al prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que nos dijo... El mensaje de Jesús, para que veas lo grande que es, nos dijo no vayan donde Dios directamente. No vayas con la cara sucia si no estás preocupado de tu prójimo. Tienes que pensar en él. ¿Cómo vas a llegar si eres una persona que no sabes comportarte como persona? El prójimo, lo concreto, lo real, lo que está acá. Compórtate. Que eso puede ser de agrado, pongámosle entre comillas, de agrado de Dios, de Jesús, del que sea, si lo creen así. Pero no, le llevo un regalo. Cuando se habla del incienso, del oro y la mirra que llevaron los dones, no es que realmente los magos llevaron eso, sino que están simbolizando el oro, el incienso y la mirra, que es la consagración que se hace del rey, del sacerdote y del juez. Claro. Juez, sacerdote y profeta. ¿No es cierto? Y que eso se lo ve hasta en el bautismo. Ese es el simbolismo. No es que es real. Claro, que todos los nacimientos están ahí con los cofres. No es que llevaron realmente. Ya. Entonces, nunca se olviden que las religiones y no solo la católica ni la cristiana están plagadas de simbolismos. Simbolismos. La gente ve el sentido literal de las cosas, pero no ve el simbolismo. El simbolismo es clave. Entonces, la gente tiene unas equivocaciones y de esto se hacen películas. Por ejemplo, un simbolismo crístico o de más que crístico judío, el agua. El agua es simbólico de las dudas. ¿Por qué? Porque si tú estás en una parte firme y al lado tuyo en sitios como Manta, como los sitios donde hay aguas profundas, tú ves el agua y dices, ¿y qué va abajo? ¿No será que hay un tiburón abajo? ¿Qué habrá? No sabes. Si eso tiene tres metros, cinco metros, diez metros, ¿cuánto tiene? Entonces, las dudas. Por ejemplo, cuando Moisés le dice al pueblo que tenemos que cruzar, que cruzar el río que nos impide, el Mar Rojo. No es que realmente cruzaron y que vino como en las películas de Metroly y Goldenmeyer, sacó y las aguas se separaron. No. Vencieron las dudas de salir de la esclavitud en la que algo comían pero que no se realizaban como personas porque no tenían autonomía para definir su futuro y tenían que ir a aventurarse a cruzar un desierto donde murieron cualquier cantidad de gente pero ir a buscar otras tierras. Claro. De las que igualmente se apropiaron porque las otras tierras pertenecían a alguien. Ah, pero de una te lo pintan como que abrió el mar, ¿no? Pero, pero, pero cómo les vendieron la idea a los judíos para que puedan pelear es la tierra prometida. Claro, claro. Que hasta ahora tienen el problema con la tierra prometida. Pero en todo caso, las dudas es el agua. Había que vencer el agua. El agua es eso. Entonces, si no estudian simbología, no quiero, como digo, dar una imagen de, de pretensión, de erudición. Pero si no, si hace que ir a profundizar en una, en este caso, en el cristianismo, la Biblia tiene llaves para poder entender. La gemará, la temora y la notaricón. Porque hay interpretaciones que tienen que ver con la numerología, con la forma de escritura para entender qué mismo es lo que se quiso decir. No es el sentido literal. Y luego viene la cábala. Porque sin la cábala hebrea no van a poder entender muchísimas cosas. Ya. Voy a poner un ejemplo sencillo. El reino. Incluso hay las iglesias del reino. Pregunta, ¿qué es el reino? Es el mal culto en la cábala. Pero ¿entienden lo que es el reino? Si no entienden lo que es el reino, creen que el reino es algo y le dan un contenido arbitrario. Entonces, ¿qué es un ángel? Por ejemplo, si tú te paras frente a un sacerdote y le dices, a ver, hay ángeles, arcángeles, principados, potencias, dominaciones, virtudes, querubines, serafines, tronos, dame una explicación de la diferencia entre uno y otro. No sale. No sale porque no ha estudiado la cábala. No entiende las nueve séfiras del árbol cabalístico. No entiende los cuatro lamots del árbol cabalístico. Hay mucha información ahí, Doc. Ese es el problema. Ellos estudian en el sentido literal y rápido, rápido, rápido y pasan de la Biblia al catecismo. Porque en el fondo más prevalece el catecismo y las oraciones que el contenido biblio. Que el contenido así mismo es. Ese va a ser para otro programa. Hay que hacer un programa, el próximo año, un programa mensual para hablar de todas estas cosas y la historia y todo lo demás. ¿Le parece? Creo que es importante porque hay muchas cosas que vamos arrastrando atávicamente en la historia que no las resolvemos. Y por eso es que tenemos lo que tenemos. Perfecto. Voy a dejar solamente este mensajito. Por ejemplo, todo el mundo desesperado estuvo hace pocos días a las compras con rebajas. Que en el Ecuador no hay tales rebajas porque son truchas. Mentira, te la suben y te ponen... Precio para rebajar y están hasta más alto que donde estaban. Entonces, todo el mundo desesperado por el Black Friday. ¿Alguien se puso a pensar que era el Black Friday? Sí, yo sí sé porque hice reportajes. El Black Friday no es otra cosa que la venta de negros con descuento, de negros esclavos que se hacía. Así es. Entonces, pero la gente ya se desconecta y voy al Black Friday. Pero nadie dice, oye, pero esto es una rememoranza de algo salvaje. Vendían seres humanos. Claro. Porque los seres humanos desde la época del derecho romano eran cosas parlantes. O sea, como un mueble, cosas que hablaban. ¿Qué desconexión tenemos con la realidad y con la historia, no? Hay que insistir para irse limpiando cierto marasmo. Así es. Pero en todo caso, los que nos han escuchado, no intentamos romperles esquemas, molestarles. No. Nada más darles un poquito de luz sobre unos temas y si no lo quieren escuchar, no pasa absolutamente nada. Pero no hay que ponerse enojados ni mucho menos. No, para nada. Pero igual sí, escúchenos y ven gobernables y suscríbase porque la verdad que esto es muy interesante. Sobre todo, hay personas que conozco en el chat, o sea, que han escrito siempre y dicen que no, que no creen en Dios y esto le va a importar también para adentrarse en la historia. Los que sí creen y los que celebran la Navidad de otra forma, pues también, o sea, porque creo que hay que abrir la mente y tener la posibilidad de escucharnos. Mientras más nos escuchamos, podemos aprender, podemos seguir evolucionando y sobre todo, poder decidir sobre lo que queremos y lo que no queremos. O sea, de una enseñanza hay que sacar lo mejor. Así mismo es. Y no solamente pensar que las cosas se dan. Yo siempre digo esto en la casa, siempre he dicho esto en la casa. ¿Quieres pedir algo a cualquier divinidad o a alguien que estás invocando? ¿Cuánto vas a poner tú? Porque la gente quisiera tener tal cosa, quisiera, ¿y cuánto vas a poner tú? Pon por lo menos el 50%. Tu actitud, tu decisión de cambiar. Hazme Dios, hazme bueno. No, sé bueno, pues. Toma la decisión de ser bueno. No es que hazme bueno. La pasividad. Ese es, dentro de los conceptos religiosos fuertes y grandes, hay lo que se llama el teísmo y el leísmo. Entonces, el teísmo es esa corriente del pensamiento que es la que más prima en nosotros, que no cae una hoja de un árbol sin la bendición de Dios. Entonces, claro, entonces, todo depende de él. ¿Y qué pones tú? Si tú eres el que estás, estás construyendo tu destino con tus actos. Cuando decimos, ahí estamos bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno, salió bien de la población, gracias a Dios. Si Dios lo quiere, toma la decisión, sé tú mismo y cambia. Cambia lo malo, cambia, cambia hacia lo bueno. Así es. Cambia hacia lo verdadero y no lo falso. ¿Verdad? Virtudes. Los dos pies. Acá está el pensamiento, el keter, la corona y están las céfiras cruzadas por todo lado para entender cómo caminan los 22 caminos de la cábala. Es otro tema para el mundo. Oiga, qué programa más interesante. Recuerde que a través de lo escuchado, lo escuchó aquí en Ingobernables con el doctor Tandazo, este programa especial que hacemos por Navidad. Celebren la Navidad como usted quiera celebrarlo, piense lo que usted quiera pensar también, pero siempre abriendo su mente. Pero me quedo con el mensaje del doc que es también, y me lo dijo hace unos días en un programa, que el nacimiento también tiene que venir desde adentro y nosotros cerrar esos ciclos y volver a comenzar, pero sobre todo también con estos pensamientos de bien, con hacer, con cambiar, con aportar el 50% para que el otro 50% llegue. Si nosotros somos, esto se ha perdido, esto se ha perdido, nosotros somos el templo, no es la iglesia, y si hablamos de la iglesia, la iglesia antigua era más pensante. Ahora tú le encargas a un arquitecto, quiero que me haga una iglesia y la hace con conceptos arquitectónicos, ya no hay simbolismo, la iglesia antigua como era, el ser humano con la cara hacia arriba, aquí desde donde se daba misa, el corazón, el púlpito, desde donde se hablaba al pueblo de temas de moral, las naves del templo, los brazos, naves del templo, lo cierto, las piernas, las columnas de entrada, entonces apareció el micrófono, se acabó el púlpito, y la construcción del templo, el templo somos nosotros mismos, y estamos obligados a pararnos, a pararnos, estamos en el fondo hay que hay un simbolismo, estamos crucificados, inmóviles, cuál es nuestro objetivo y nuestro mandato, sí, suéltate, suéltate para que camines, no nos mantengamos dentro de la cruz, porque la cruz nos inmoviliza, es el mensaje final. Es el mensaje final, nos vemos entonces, la próxima semana, antes de fin de año, de verdad, le agradecemos mucho que pueda compartir, que se suscriba, que sea parte de nuestras membresías y nos pueda aportar en el superchat o en el botón de gracias si no lo está viendo en este momento en streaming, pero de verdad, le agradecemos muchísimo, que pase una linda navidad, si quiere cantar villancicos, cántelos villancicos, pero recuerde que los peces no beben el río, eso nos queda muy claro, pero que disfrute y sobre todo que tenga este, que pase con la familia, que tenga muchísimo amor y sobre todo, aquellos que no pueden, porque también hay que dar ese mensaje a aquellos que están, el otro día lo decía, que no tienen posibilidades, porque no les han garantizado ni sus derechos, ni tienen posibilidades de tener una cena o de tener un pavo, no sé qué, vivimos en esta sociedad donde todo esto se está priorizando y por eso tenemos navidades más tristes, navidades más deprimentes, porque hay gente que no tiene la posibilidad de vivir este consumismo que se vive ahora, como se está viviendo y como el doctor lo acaba de decir, entonces tratemos de cambiar los mensajes para no sentirnos así, para no dejarnos llevar por este capital que nos condena, así quedó, muchísimas gracias por haber estado aquí. Tenemos que cambiar, Benedicto XVI, que yo lo admiro mucho, por eso la iglesia lo tapa a Benedicto y lo refundieron en Castelgandolfo para que ya no escriba. No, es que cada vez que me despido usted dice una cosa nueva, ese es para la próxima. No, es tita la última, la de Benedicto, no es cierto, la de Benedicto, dice, si hoy, y esto lo escribió hace 10 años, 11 años, si hoy volviéramos a escoger entre Jesús y Barrabás, volveríamos a escoger a Barrabás. Así es. Gracias a Londra. Ahora sí. Nos vemos entonces la próxima semana, Feliz Navidad, chao. La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil te invita a recorrer nuestros corredores navideños. Ubicados en las calles Manaví, desde Coronel hasta Chimborazo, Febres Cordero y Capitán Nájera desde Eloy Alfaro hasta Chile y Cacique Álvarez desde Ayacucho hasta Olmedo, 890 comerciantes ofrecen artículos varios en un espacio ordenado, limpio y seguro durante todo diciembre de 9 a 17 horas. Juntos hacemos un Guayaquil más productivo. Guayaquil fuerte a los guayaquileños. Guayaquil Guayaquil